Que hoy se inaugura un ultramercado en el barrio. Yo creo que usted se va a quedar sin clientes. Que vaga, yo no puedo vender más barato. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy musical, porque estoy con los chicos de... ¡Taragua! Qué pena, señora, como ustedes, que vamos a ver una película. ¡De inmediato! Como dice usted, tío, al cliente hay que chinear. ¿Le gustaría ir a dar un paseo usted y yo solo? Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.